Amigos, si nos venimos aquí a CNAHU a hacer esta bonita broma miren ustedes, donde yo le tenía que pagar a mi compañero pues yo no sé por qué las personas se metían a cobrar si no era para ellos, era para mi amigo pero usted también, déjete el teléfono hombre 50 o 100, ¿cuánto le digo? 100 agárrelo pues y no va a chupar va a buscarte estaba para devolverte el billete que me prestaste es vos hombre si vos, si, si vos si vos si vos, si, si, si si mi vida va a buscarte andaba la otra vez vos vos si que no va a buscarte andaba vos va a buscarte para darte el billete que me prestaste que te habías hecho gracias me gusta el dinero pues aquí estábamos si yo voy a buscarte aquí estábamos y mira pues gracias vos oíste va a buscarte por todos lados está aparte el billete que me prestaste si quede como un tonto anoche ahí está ahí viene otro de azul ahí le dices a tu mamá que gracias por el billete que me prestó se lo das porfa se lo das pero de la verdad oíste porque gracias vos buena onda gracias 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 gracias